El Evangelio según San Mateo Esta sabiduría y este poder de ser milagros ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Entonces les dijo Un profeta es despreciado solamente de su pueblo y de su familia Y no hizo muchos milagros A causa de la falta de fe de esa gente Qué difícil es ser profeta en la propia tierra Ese refrán Surge de esta escena del Evangelio que hoy meditamos Al volver a Nazaret donde él se había criado La gente se preguntaba una a otra Pero no en un tono de alabanza ni de alegría Qué bueno que de Nazaret salga un hermano Que se destaca en algo Qué alegría recibir, se diría hoy A un hijo lustre de Nazaret Todo lo contrario Con una mirada mezquina Lejos de alegrarse Se escandalizan De que un nazareno pueda surgir Y dar que hablar para bien Y las comparaciones de las preguntas Son no para reconocer tanto a José el Carpintero A su madre, la Virgen A sus familiares Como un motivo de orgullo y de gozo Sino para decir Pero si entre nosotros Que hay sólo gente sencilla y humilde ¿Puede acaso surgir algo bueno? Algo grande? Lejos del espíritu de los nazarenos Nosotros ensalcemos siempre la pequeñez La grandeza Lo noble, lo justo Venga de quien venga Especialmente cuando con mucho esfuerzo Se logra descollar en cualquier campo de la sociedad humana A este Dios Que está ante los humildes Y que de entre ellos surge Para mostrar el reino de Dios Y su justicia A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga a Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!